Hola, soy Melvin y soy de Filipinas, pero estoy viviendo en España ahora. Estoy estudiando el máster en la Universidad Politécnica de Valencia. Hablo inglés, filipino y otros dos idiomas en vuestro lugar, pero tú puedes hablarme en español. Empiezo a hablar esta lengua. Mi familia es muy grande. Tengo cuatro hermanos con una hermana mayor y tres hermanos mayores. Son vivir en Filipinas. Nosotros siempre la amamos todos los fines de semana. Cuando termino mi máster, tengo que ir a Filipinas, pero quiero quedar en Valencia porque me encanta este país. La ciudad de Valencia es más grande que nuestra ciudad de donde vivo en las Filipinas. Me gusta el clima en este país porque hace buen tiempo todo el año, pero tengo muy frío durante los meses de diciembre a marzo. No me gusta. La clima de nuestro país es muy diferente. Tiene dos temperados. Un soleado por seis meses y un lujo por seis meses también. Hay muchas playas a visitar en nuestra isla. Para mí, las playas de España es no más bien que playas en las Filipinas, especialmente durante el invierno. Creo que los gentes españoles y extranjeros seguramente amuran las playas. Puedo ser tu guía si queréis. Puedo ser tu guía si queréis.